ARIZONA, NAZI ZONA ¡Ey! ¡Ey! ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted, deténgase ¿Qué pasa, señor policía? ¿Sus papeles? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Le digo que me enseñe sus papeles Yo... yo no tengo papeles ¡Ja, ja! Un latino indocumentado ¡Acompáñame! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Pero cuál es mi delito? El delito de ser portador de cara Si usted tiene cara de mexicano, cara de latino, de árabe La policía del estado de Arizona puede pedirle los papeles en cualquier lugar Interrogarlo y mandarlo a la cárcel ¿Y cómo sabe la policía que es un mexicano sin papeles? Por la facha Por la cara Delito de cara, compañera La ley recientemente aprobada en el estado norteamericano de Arizona Criminaliza a los migrantes indocumentados Y permite a las autoridades policiales detener a toda persona que ellos consideren sospechosa 460.000 migrantes viven sin documentos en el estado de Arizona ¡Órale! ¡Y la mayoría! ¡Somos mexicanos! Estamos acá para darles una pequeña orientación Según la nueva ley, si usted está hablando español en una esquina Se vuelve sospechoso de ser un indocumentado Delito de idioma Delito de idioma Según la nueva ley, un residente no puede ofrecer trabajo ni alojamiento Ni siquiera transporte a un migrante sin papeles Delito de ayudar al prójimo A partir de ahora, en Arizona, un migrante indocumentado Es considerado un delincuente Un criminal Un criminal ¡Qué cínicos! Los capitales van y vienen sin fronteras Las mercancías entran y salen sin aranceles Pero la gente no Las personas valemos menos que el dinero, ¿ah? En Estados Unidos, 12 millones de migrantes están en situación ilegal La mayoría son latinoamericanos En Arizona, uno de cada tres habitantes tiene ascendencia mexicana Ironías de la vida Todo el enorme territorio de Arizona pertenecía antes a México A mitad del siglo XIX, Estados Unidos invadió este estado Los norteamericanos también se apoderaron de Texas, California, Colorado y Utah, Nevada La mitad del territorio mexicano Los gringos le robaron Arizona a México Y ahora, los mexicanos no pueden ni siquiera caminar tranquilos por las calles de Arizona Arizona, ahora se llama de otra manera Nazi-zona Una producción de Radialistas.de